Pero muchas gracias, Yuli, ¿cómo se acordó? Que a mí me gusta el dulce de leche con nueces. Bueno, pero ahora vamos a dar la parte de la moda. Estás con nosotros una genia, Morín Dinaria, esperándonos acá en el living con nosotros. ¿Cómo estás, Morín? Bárbaro, muy bien. ¿Y vos? Muy bien, muy contenta de estar nuevamente con nosotros. Yo acá, estaré acá en mi casa muy fresca. Bueno, ahora nos vas a presentar ya la colección primavera-verano. Sí, una partecita, ¿no? Bueno, bueno, adelante. Adelanto, la colección. Sí, claro. Bueno, en los primeros casos que tenemos, los dos modelos, vamos a ver la parte más urbana. Claro, más urbana, más de jacuz todos los días, ¿viste? Porque, bueno, Morín tiene de todo. Tiene urbano, tiene de noche, tiene los vestidos divinos, tiene los jeans. ¿Qué te parece si nosotros empezamos a ver? Dale. Bueno, ahí está Débora y Gaby. Bueno, primero Gaby tiene una remera de tul despegada, que es muy linda, está toda bordada y está cortajeada. Entonces está como harapienta, ¿no? Como irregular, pero con cortes diferentes. Y bueno, tiene también un jean con satán. Es decir, es un cadenín de jean divino. Divino, la verdad que sí, muy linda. Con satán. También los tenés iguales, también están bordados, también están estampados, ¿viste? Sobre un mismo modelo hacemos muchas variaciones. Y bueno, por supuesto, las cadenas, que son bárbaras. Este verano, todo el mundo... Vienen con las cadenas. Sí, cadenas por todos lados. Hasta en la ropa interior, te diría, ¿eh? ¿En serio? Te juro, sí. ¡Eh! Bueno, y ahí la tenemos a Debbie, también, con una remera, de la cual, viste, hiciste unas estampas nuevas este año, muy divertidas, que bueno, que ahí dice, es un artículo que salió en la revista Caras y que bueno, pusimos, sacamos de diferentes artículos y los mandamos a estampar sobre jeans, sobre remera, queda muy bonito. Y bueno, ¿ves? Las cadenas son increíbles, los cinturones de cadenas, en vez de una cadena, tres, cuatro, este, las cadenas vienen muchísimo, en los zapatos, en todo. Bueno, y estos son pantalones, onda... ¿cómo se llama? No son ni babuchas, ni son, son como si fueran un capri, venías y ayer un capri. Capri, pero como si fuera onda. Las babuchas activas, esto no es lo que has hecho. Del jean, la parte de arriba del jean, con otros géneros, de mezclar. Vos sabés que presenté 131 pasadas, y todas cintas, muy, muy canteras. Bueno, ¿te has animado, además, a mostrar que estuviste con Melanie Bell? Sí, aparte me la encontré en Nueva York, lo más gracioso fue, acabo de volver y estaba haciendo Chicago, New York, y me la encontré, no podía creerlo, viste, de que justo estaba cerca del hotel, estaba en el Paramount, y ella estaba en la 49, estaba en la 46 y Broadway, así que bueno, fue muy simpático, porque además, bueno, pude conectarme con ella, viste, fue muy divertida. Qué buena, que no se animaba a contar, ¿no? Es verdad. Me encantó el tema de mezclar el jean con lo de noche, me parece súper canchín. Bueno, siempre, ¿te acuerdas que el año pasado también hice con las gazas? A mí me gusta mucho, mezclar. Sí, pero después, bueno, cada temporada encuentro el género que armoniza y como se hermana, ¿no? Claro, perfecto. Bueno, Morín se va a quedar hoy. Sí, quedate Morín, que tenemos comida. Ay, pero ustedes además son más diosas, te digo, Vero estás cada día más linda, Teo también, pero digo en serio, en serio, las veía antes cuando estaban grabando y realmente están divinas. Bueno, Morín, quedate, porque tenemos de todo. Tenemos de todo y nos tenemos que ir, porque si no va a llegar. El tema de la dieta, que es un temón, ¿eh? Vamos a adelgazar comiendo, se los prometo. Ya volvemos. Bueno. Chicas, despedida.